lección 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 bol bola bol bola baseball 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 vara ser vara ser stod ciudad stod ciudad ven amigo ven amigo from desde from desde bra bueno bra bueno hey hola hey hola aquí 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 lección 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 bol bol bola beisbol beisbol vara 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 ser stod stod ciudad ven ven amigo from from desde bra bra bueno hey hey hola herr herr aquí lección 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 bol bola bola baseball 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 vara ser vara ser stad 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 van amigo van amigo from desde from desde bra bueno bra bueno hei hola hei hola här aquí här aquí på vilket sätt como på vilket sätt como ja yo ja yo i hen i hen införa introducir införa introducir låta dejar låta dejar trevlig agradable trevlig agradable parkera parque 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 spela jugar spela jugar vetenskap ciencia vetenskap ciencia se ver se ver på vilket sätt på vilket sätt como ja 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 i i hen införa införa introducir låta låta dejar trevlig trevlig agradable parkera parkera parque spela spela jugar vetenskap vetenskap ciencia se se ver på vilket sätt como på vilket sätt como jag ja ja jag ja jag i hen i hen införa introducir införa införa parque 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 spela jugar spela jugar jugar vetenskap ciencia 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 gracias till 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 a up up arriba 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 varma calentar calentar varma calentar ve nosotros ve nosotros välkommen bienvenido välkommen bienvenido du tú du tú bror hermano bror hermano controlera comprobar controlera comprobar clas clase clas clase taca taca gracias till till a up up arriba arriba varma 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 calentar ve 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 nosotros välkommen välkommen bienvenido du 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 bror 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 hermano controlera 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 no k k k k k l k k k p k Arriba Verma Calentar Verma Calentar V Nosotros V Nosotros Bienvenido 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 Du 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 Bror Hermano Bror Hermano Controlera Comprobar Controlera Comprobar Clás 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 Coma Ven Coma Ven Ursäkt Excusa Excusa Ursäkt Excusa För Para För Para Ha Tener Ha Ha Tener Tener Luzna Escucha Luzna Escucha Mitten Medio 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 Morgon Mañana Morgon Mañana Mañana Perder 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 Alla Todos Alla Todos Coma 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 Ven Préten Che Lis Entender Emotiv Emotiv Préten Préten Escucha Mittan Medio Morgon Mañana Mor Madre Fröken Perder Alla Todos Ven Ven Ursäkt Excusa Excusa För Para Ha Tener Ha Tener Luzna Escucha Luzna Escucha Mittan Medio Mitten Medio Morgon Mañana Morgon Mañana Mor Madre Mor Madre Fröken Fröken Perder Fröken Perder Alla Todos Todos Alla Todos Yo Mismo Yo Mismo Yo Mismo New Nue 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 Tänka Imagina Tänka Imagina Maskin Máquina 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 Hål Agujero Hål Agujero Fast Solido Fast Solido Clänning Vestido Clänning Vestido Konstnär Artista Konstnär Artista Jag själv Jag själv Mimismo Och Och I Namn Namn Nombre Ny 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 Nue Tänka 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 Imagina Maskin 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 Máquina Hål Hål Agujero Fast Fast Solido Clänning Clänning Vestido Konstnär Konstnär Artista Artista Jag själv Jag själv Me mismo Jag själv Jag själv Me mismo Och I Oc I Och I Namn Namn Nombre Ny Nuevo Tänka Imagina Tänka Imagina Maskin Máquina Máquina Hål Agujero Hål Agujero Fast Solido Fast Solido Clänning Vestido Clänning Vestido Konstnär Artista Konstnär Artista Etuvud Adelante Etuvud Adelante Hemlighet Secreto Hemlighet Secreto Subtrajera Sustraer 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 Contorist Empleado Contorist Empleado Stor Grande Stor Grande Steka Freyr Steka Freyr Hamburgare Hamburguesa Hamburgare Hamburguesa Lämna Salir Lämna Salir Vägg Pared Vägg Pared Ingen Nadie Ingen Nadie Ett huvud Ett huvud Adelante Hemlighet 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 Secreto Subtrajera 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 Sustraer Contorist Contorist Empleado Stor Stor Grande Steka Steka Freyr Hamburgare 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 Hamburguesa Lämna 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 Salir Vägg Vägg Pared Ingen 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 Nadie Ett huvud Adelante Ett huvud Adelante Ett huvud Hemlighet Secreto Hemlighet 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 stor grande stor grande steka freír steka freír hamburgare hamburguesa hamburgare hamburguesa Lämna lämna salir lämna salir vägg pared vägg pared ingen nadie ingen nadie uppfinna inventar enkel sencillo enkel sencillo helm casco copla relajarse copla relajarse reserv de repuesto reserv de repuesto hubo hubo encima hubo encima opinión 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 hola me de acuerdo hola me de acuerdo volsan violento 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 bekämpa lucha bekämpa lucha uppfinna uppfinna hell inventar enkel enkel sencillo enkel helm helm casco copla copla relajarse Relajarse. Reserv. 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 De repuesto. Uvón. Uvón. Encima. Ocicht. Ocicht. Opinión. Hólamé. 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 De acuerdo. Volsan. Volsan. Violento. Bekämpar. Bekämpar. Lucha. Uppfinna. Inventar. Uppfinna. Inventar. Enkel. Sencillo. Enkel. Sencillo. Hielm. Casco. Hielm. Casco. Copla ab. Relajarse. Copla ab. Relajarse. Reserv. Reserv. Reserva. De repuesto. Uvón. Encima. Uvón. Encima. Osicht. Opinión. 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 Hóla med. De acuerdo. Hóla med. De acuerdo. Vålsam. Violento. Vålsam. Violento. Bekämpa. Lucha. Bekämpa. Lucha. Plats. Lugar. Plats. Lugar. Glida. Resbalón. Glida. Resbalón. Brand. Fuego. Brand. Fuego. Stolt. Orgulloso. Stolt. Orgulloso. Hest. Caballo. Hest. Caballo. Bibliotec. Biblioteca. Bibliotec. Biblioteca. Skillnad. Skillnad. Diferencia. Skillnad. Diferencia. Något. Cualquier cosa. Något. Cualquier cosa. Voluntär. Voluntario. Voluntär. Voluntario. Fantastiskt. Increíble. Fantastiskt. Increíble. Plats. Plats. Lugar. Glida. Glida. Resbalón. Brand. 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 Fuego. Stolt. 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 Orgulloso. Häst. Häst. Caballo. Bibliotec. Bibliotec. Biblioteca. Skillnad. 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 Diferencia. Något. Något. Cualquier cosa. Voluntär. Voluntär. Voluntario. Fantastiskt. 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 Increíble. Plats. Lugar. Plats. Lugar. Glida. Resbalón. Glida. Resbalón. Brand. Brand. Fuego. Brand. Brand. Fuego. Stolt. Orgulloso. Stolt. Orgulloso. Hest. Caballo. Hest. Caballo. Bibliotec. 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 Skillnad. Diferencia. Skillnad. Diferencia. Något. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Något. Cualquier cosa. Voluntär. Voluntario. Voluntär. Voluntario. Fantastiskt. 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 Increíble. Rad. Fila. Rad. Fila. Byggnad. Byggnad. Edificio. Byggnad. Edificio. Visca. Susurro. Visca. Susurro. Fortfarande. 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 Todavía. Aktivitet. Actividad. Aktivitet. Actividad. Diagram. Gráfico. Diagram. Gráfico. Hälsosan. Sano. Hinc. Cangilon. Hinc. Cangilon. Cangilon. Tuff. Difícil. Tuff. Difícil. Måltid. Comida. Måltid. Comida. Rad. Rad. Fila. Byggnad. Byggnad. Edificio. Visca. Visca. Susurro. Fortfarande. Fortfarande. Todavía. Aktivitet. Aktivitet. Actividad. Diagram. Diagram. Gráfico. Gráfico. Hälsosan. 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 Sano. Hinc. Hinc. Cangilon. Tuff. Cangilon. Tuff. Difícil. Måltid. 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 Comida. Rad. Rad. Fila. Rad. Rad. Fila. Byggnad. Edificio. Byggnad. Edificio. Visca. Susurro. 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 Fortfarande. Todavía. Fortfarande. Todavía. Aktivitet. Aktividad. Aktivitet. Aktividad. Diagram. Gráfico. Diagram. Gráfico. Hälsosan. Sano. Hälsosan. Sano. Hinc. Cangilon. Hinc. Cangilon. Tuff. Difícil. Tuff. Difícil. Måltid. Comida. Måltid. Comida. Avfall. Residuos. Avfall. Residuos. Färsk. Fresco. Färsk. Vård. Vård. Cuidado. Vård. Cuidado. Miljö. Ambiente. Miljö. Ambiente. Frågesport. Examen. Examen. Frågesport. Examen. Förorena. Contaminar. Förorena. Contaminar. Vinna. Ganar. Vinna. Ganar. Hälsa. Hälsa. Salud. Hälsa. Salud. Huvud. Principal. Huvud. Principal. Ingenjör. Ingenjero. Ingenjör. Ingenjero. Avfall. Avfall. Residuos. Färsk. Färsk. Fresco. Vård. Vård. Cuidado. Miljö. Miljö. Ambiente. Frågesport. Frågesport. Examen. Förorena. Förorena. Contaminar. Vinna. Vinna. Ganar. Hälsa. Hälsa. Salud. Huvud. Huvud. Principal. Ingenjör. Ingenjör. Ingenjero. Avfall. Residuos. Avfall. Residuos. Färsk. Fresco. Färsk. Fresco. Vård. Cuidado. Vård. Cuidado. Miljö. Miljö. Ambiente. Miljö. Ambiente. Frågesport. Examen. Frågesport. Examen. Förorena. 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 Contaminar. Vinna. Ganar. Vinna. Ganar. Hälsa. Salud. Hälsa. Salud. Huvud. Principal. Huvud. Principal. Ingenjör. Ingenjero. Ingenjör. Ingenjero. Forskare. Científico. Forskare. Científico. Ängel. Ángel. Ängel. Ángel. Exempel. Ejemplo. Exempel. Ejemplo. Soldat. Soldado. Soldat. Soldado. Frantida. Futuro. Frantida. Futuro. Natur. Naturaleza. Natur. Naturaleza. Växt. Planta. Växt. Planta. Respect. El respeto. Respec. El respeto. Vild. Salvaje. Vild. Salvaje. Väbplats. Sitio. Väbplats. Sitio. Forskare. Forskare. Científico. Científico. Ängel. Ängel. Ángel. Exempel. Exempel. Ejemplo. Soldat. 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 Frantida. 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 Futuro. Natur. Natur. Naturaleza. Växt. Växt. Planta. Respec. 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 El respeto. Vild. 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 Salvaje. Väbplats. Väbplats. Sitio. Forskare. Científico. Forskare. Científico. Ängel. Ángel. Ängel. Ángel. Exempel. Ejemplo. Exempel. Ejemplo. Soldat. Soldado. Soldat. Soldado. Frantida. Futuro. Frantida. Futuro. Natur. Naturaleza. Natur. Naturaleza. Växt. Växt. Planta. Växt. Planta. Respekt. El respeto. Respekt. El respeto. Vild. Salvaje. Vild. Salvaje. Väbplats. 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 Storlek. Tamaño. Plast. El plástico. Plast. El plástico. Otervinna. Reciclar. Otervinna. Reciclar. Shampoo. 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 Y bland. Algunas veces. Y bland. Algunas veces. Vanlitvis. Generalmente. Vanlitvis. Generalmente. Dorted. Pasado. Dorted. Pasado. Affairsman. Empresario. Affairsman. Empresario. Reyes de seis. Reyes de seis. Rosa. Biljet. Biljet. Boleto. Storlek. Storlek. Tamaño. Plast. Plast. El plástico. Otervinna. Otervinna. Reciclar. Shampoo. 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 Y bland. Y bland. Algunas veces. Vanlitvis. Vanlitvis. Generalmente. Dorted. Dorted. Tid. Pasado. Affärsman. Affärsman. Empresario. Reyes de seis. Rosa. Reyes de seis. Rosa. Biljet. Biljet. Boleto. Biljet. Boleto. Storlek. Tamaño. Storlek. Tamaño. Plast. El plástico. Plast. El plástico. Plast. Otervinna. Reciclar. Otervinna. Reciclar. Shampoo. 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 Y bland. Algunas veces. Y bland. Algunas veces. Vanlitvis. Generalmente. Vanlitvis. Generalmente. Dorted. Pasado. Dorted. Pasado. Affärsman. Empresario. Affärsman. Empresario. Programmerare. Programador. Programmerare. Programador. Advokat. Abogado. Advokat. Abogado. Köpcenter. Centro comercial. Köpcenter. Centro comercial. Clic. Hacer clic. Clic. Hacer clic. Scal. Cuenco. Scal. Cuenco. Scrat. Risa. Scrat. Risa. Herr. Señor. Herr. Señor. Yoga. Empujoncito. Yoga. Empujoncito. Tvål. Jabón. Tvål. Jabón. Kaka. Pastel. Kaka. Pastel. Programmerare. 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 Advokat. Advokat. Abogado. Köpcenter. Köpcenter. Centro comercial. Clic. Clic. Hacer clic. Scal. Scal. Cuenco. Skratt. Skratt. Risa. Herr. Herr. Señor. Yoga. Yoga. Empujoncito. Tvål. Tvål. Jabón. Kaka. Kaka. Pastel. Programmerare. Programmador. Programmerare. Programmador. Advokat. Abogado. Advokat. Abogado. Köpcenter. Centro comercial. Köpcenter. Centro comercial. Click. Hacer click. Click. Hacer click. Skal. Cuenco. Skal. Cuenco. Skratt. Risa. Skratt. Risa. Herr. Señor. Herr. Señor. Yoga. Empujoncito. Yoga. Empujoncito. Tvål. 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 Jabón. Kaka. Pastel. Kaka. Pastel. Kasta. Lánfar. Kasta. Lánfar. Gråta. Llorar. Gråta. Llorar. Ljud. Ruido. Ljud. Ruido. Gud. Dios. Gud. Dios. Flitig. Diligente. Flitig. Diligente. Väder. Väder. Klima. Väder. Klima. Molnig. Nublado. Molnig. Nublado. Dimma. Niebla. Dimma. Niebla. Blåset. Ventoso. Blåset. Ventoso. Banan. Platano. Banan. Platano. Kasta. Kasta. Lánfar. Gråta. Gråta. Llorar. Ljud. 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 Ruido. Gud. Gud. Dios. Flitig. Flitig. Diligente. Väder. 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 Klima. Molnig. Molnig. Nublado. Dimma. Dimma. Niebla. Blåset. Blåset. Ventoso. Banan. Banan. Platano. Platano. Kasta. Lanfar. Kasta. Lanfar. Gråta. Llorar. Gråta. Llorar. 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 Klima Väder Klima Molnig Nublado Molnig Nublado Dimma Niebla Dimma Niebla Blósit Ventoso Blósit Ventoso Banan Platano Banan Platano Mude Valiente Mude Valiente Ductig Inteligente Ductig Inteligente Tur Suerte Tur Suerte Tor Seco Tor Seco Dimmig Brumoso Dimmig Brumoso Snöig Nevado Snöig Nevado Suleg Soleado 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 Reza Viaje Reza Viaje Snopped Rápido Snopped Rápido Snöögubbe Monigote de nieve Snöögubbe Monigote de nieve Mude Mude Valiente Valiente Ductig 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 Inteligente Tur 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 Suerte Tor 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 zeker Ter Tor 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 Snöeg Nevado Soleg Soleado Resa Viaje Snapped Rápido Monigote de nieve Mude Valiente Mude Valiente Ductig Inteligente Ductig Inteligente Tur Suerte Tur Suerte Tor Seco Tor Seco Dimmig Brumoso Dimmig Brumoso Snöeg Nevado Nevado Snöeg Nevado Soleg Soleado 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 Reza Viaje Reza Viaje Snapped Rápido Rápido Snabbt Rápido Snögubbe Monigote de nieve Snögubbe Monigote de nieve Temperature 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 Bli Volverse Bli Volverse Tro Creer 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 Calender Calendario Calender Calendario Cykel Cyclo 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 Ärliga Honesto Honesto Sopa 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 Servitör Camarero Servitör Camarero Klassisk Klassico Klassisk Klassico Solsken Sol Solsken Temperature 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 Bli 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 Volverse Tro 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 Creer Kalender Kalender Calendario Cykel 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 Ciclo Ärliga Ärliga Honesto Soppa 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 Servitör 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 Camarero Klassisk 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 Klassico Solsken 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 Temperature 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 Tró. Creer. Tró. Creer. Calender. Calendario. Calender. Calendario. Cykel. Ciclo. Cykel. Ciclo. Érliga. Honesto. Érliga. Honesto. Sopa. 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 Servitör. Camarero. Servitör. Camarero. Klassisk. Clássico. Klassisk. Clássico. Solsken. Sol. Solsken. Sol. Tur. Suerte. Tur. Suerte. Löpare. Corredor. Löpare. Corredor. Regnig. Lluvioso. Regnig. Lluvioso. Fábel. Fábula. Fábel. Fábula. Härlig. Encantador. Encantador. Härlig. Encantador. Föd. Nacido. Föd. Nacido. Tretton. Trece. 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 Continuar. Drake. Continuar. Snö. Nieve. Snö. Nieve. Medellande. Mensaje. Medellande. Mensaje. Tur. Tur. Suerte. Löpare. Löpare. Corredor. Regnig. Regnig. Lluvioso. Fábel. Fábel. Fábula. Härlig. Härlig. Encantador. Föd. Föd. Nacido. Tretton. Tretton. Trece. Drake. Drake. Continuar. Snö. Snö. Nieve. Medellande. Medellande. Mensaje. Tur. Suerte. Tur. Suerte. Löpare. Corredor. Löpare. Corredor. Regnig. Lluvioso. Regnig. Lluvioso. Fábel. Fábula. Fábel. Fábula. Herlig. Encantador. Encantador. Föd. Nacido. Föd. Nacido. Trefton. Trece. Trece. Draque. Continuar. Draque. Continuar. Snö. Nieve. Snö. Nieve. Medielande. Mensaje. Medielande. Mensaje. Måne. Luna. Måne. Luna. Falig. Peligroso. Falig. Peligroso. Semester. Vacaciones. Semester. Vacaciones. Ris. Arroz. Ris. Arroz. Inbjudan. Invitación. Inbjudan. Invitación. Anledning. Razón. Anledning. Razón. Som. Como. Som. Como. Välja. Escoger. Välja. Eskoger. Håll. Sostener. Håll. Sostener. Skynda. Prisa. Skynda. Prisa. Måne. Måne. Luna. Farlig. 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 Peligroso. Semester. 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 Vacaciones. Ris. 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 Arroz. Inbjudan. 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 Invitación. Anledning. 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 Razón. Som. 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 Como. Välja. 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 Escoger. Håll. Håll. Sostener. Sostener. Skynda. 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 Prisa. Måne. Luna. Måne. Luna. Måne. Luna. Fals Suprater. Tvart. 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 Arroz. Inbjudan. Invitación. Inbjudan. Invitación. Anlening. Razón. Anlening. Razón. Son. Como. Son. Como. Välja. Escoger. Välja. Escoger. Håll. Sostener. Håll. Sostener. Skynda. Prisa. Skynda. Prisa. Bi. Abeja. Bi. Abeja. Manlig. Masculino. Manlig. Masculino. Samla. Recoger. Samla. Recoger. Egg. Huevo. Egg. Huevo. Ud. 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 Bränna. Quemar. Móla. Pintar. Móla. Pintar. Mól. Gol. Mól. Gol. Bi. Bi. Abeja. Manlig. Manlig. Masculino. Samla. Samla. Recoger. Egg. Egg. Huevo. Utfudra. Utfudra. Alimentar. Insect. 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 District. Distrito. Bränna. Bränna. Quemar. Móla. 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 Pintar. Mól. 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 Mål. 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 Recoger. Samla. Recoger. Egg. Huevo. Egg. Huevo. Utfudra. Alimentar. Utfudra. Alimentar. Insect. Insecto. Insect. Insecto. District. Distrito. District. Distrito. Branna. Kemar. Branna. Kemar. Mola. Pintar. Mola. Pintar. Mål. Gol. Mål. Gol. Kyrka. Iglesia. Kyrka. Iglesia. Kom ihåg. Recuerda. Kom ihåg. Recuerda. Ljus. Brillante. Brillante. Ljus. Brillante. Mörk. Oscuro. Mörk. Oscuro. Glamma bort. Olvidar. Glamma bort. Olvidar. Drottning. Drottning. Reina. Drottning. Reina. Ledare. Lider. Ledare. Lider. Rektangel. Rektangulo. Rektangel. Rektangulo. Gräv. Tumba. Gräv. Tumba. Carlcon. Pavo. Carlcon. Pavo. Kyrka. Kyrka. Iglesia. Kom ihåg. Kom ihåg. Recuerda. Ljus. Ljus. Brillante. Mörk. Mörk. Oscuro. Glömma bort. Glömma bort. Olvidar. Drottning. Drottning. Reina. Ledare. Ledare. Lider. Rektangel. Rektangel. Rektangulo. Gräv. 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 Tumba. Kalkun. 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 Pavo. Kyrka. Iglesia. Kyrka. Iglesia. Kom ihåg. Recuerda. Recuerda. Kom ihåg. Recuerda. Ljus. Brillante. Ljus. Brillante. Mörk. Oscuro. Mörk. Oscuro. Glömma bort. Olvidar. Glömma bort. Olvidar. Drottning. Reina. Drottning. Reina. Leder. 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 Rektangel. Rektangulo. Rektangel. Rektangulo. Gräv. Tumba. Gräv. Tumba. Tumba. Kolkoun. Pavo. Kolkoun. Pavo. Anan. Otro. Anan. Otro. Mais. 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 Pien. Memorandum. Pien. Memorandum. Ponum. Miel. Ponum. Miel. Bloqueira. Bloquear. Bloqueira. Bloquear. Lega. Laico. Lega. Laico. Vega. Construir. Vega. Construir. Sida. Lado. Sida. Lado. Brun. Marron. Brun. Marron. Klar. Claro. Klar. Claro. Anan. Anan. Otro. Mais. 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 Pien. Pien. Memorandum. Honong. Honong. Miel. Bloqueira. 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 Lega. Lega. Laico. Vega. Vega. Construir. Sida. 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 Lado. Brun. Brun. Marron. Klar. Klar. Claro. Anan. Otro. Anan. Otro. Mais. 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 Pien. Memorandum. Pien. Memorandum. Honong. Miel. Honong. Miel. Bloqueira. 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 Lega. Laico. Lega. Laico. Vega. Construir. Vega. Construir. Sida. Sida. Lado. Sida. Lado. Brun. Marron. Brun. Marron. Klar. Claro. Klar. Nat. Noche. Nat. Noche. Känd. Famoso. Känd. Famoso. Vänster. Izquierda. Vänster. Izquierda. Rakt. Derecho. Rakt. Derecho. Kontur. Kontur. Oficina. Kontur. Oficina. Posta. Enviar. Posta. Enviar. Under. Durante. Under. Durante. Bort. Lejos. Lejos. Bort. Lejos. Långt. Lejos. Långt. Lejos. I närhetan. Cerca. I närhetan. Cerca. Nat. 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 Noche. Känd. 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 Famoso. Vänster. Vänster. Izquierda. Rakt. Rakt. Derecho. Kontur. Kontur. Oficina. Posta. Posta. Enviar. Under. Under. Durante. Bort. Bort. Lejos. Långt. Långt. Lejos. I närhetan. I närhetan. Cerca. Nat. Noche. Natt. Nat. Noche. Känd. Famoso. Känd. Famoso. Vänster. 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 Izquierda. Vänster. Izquierda. Posta. Vänster. Vänster. Under. Vänster. 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 Lejos Lóngt Lejos Lóngt Lejos Y narhetan Cerca Y narhetan Cerca Bank Banco Bank Banco Ronda Redondo Ronda Redondo Föreslå Sugerir Föreslå Sugerir Medan Mientras Medan Mientras Skicka Enviar Skicka Enviar Imponera Imponera Impresionar Imponera Impresionar Impresionar Víkort Tarjeta postal Víkort Tarjeta postal Järnväg Ferrocarril 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 Framra Frente Framra Frente Pussel Rompecabezas Pussel Rompecabezas Bank Bank Banco Ronda Ronda Redondo Föreslå Föreslå Sugerir Medan Medan Mientras Skicka Skicka Enviar Imponera Poh Imponera Poh Impresionar Víkort Víkort Tarjeta postal Järnväg Järnväg Ferrocarril Framra Framra Frente Pussel Pussel Rompecabezas Banco 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 Ronda Redondo Ronda Redondo Redondo Föreslå Sugerir Föreslå Sugerir Medan Mientras Mientras Medan Mientras Sikre Enviar Sikre Enviar Sikre Imponera Poh Impresionar Imponera po Impresionar Vícort Tarjeta postal Vícort Tarjeta postal Järnväg Cerrocarril Järnväg Cerrocarril Framra Frente Framra Frente Pussel Rompecabezas Pussel Rompecabezas Tiena Sensación Tiena Sensación Redan Ya Redan Ya Pasera Pasar Pasera Pasar Examen 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 Hård Difícil Hård Difícil Fattig Pobre Fattig Pobre Tidit Temprano Tidit Temprano Rú Rúth 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 Där fiat Por qué Där fiat Por qué Asien Asia Asien Asia Tiena 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 Examen Hård Difícil Fattig Pobre Temprano Rot Ruta Der Fiat Der Fiat Por qué? Asien Asia Tiena Sensación Tiena Sensación Redan Ya Redan Ya Pasera Pasar Pasera Pasar Examen 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 Hård Difícil Hård Difícil Fattig Pobre Pobre Fattig Pobre Tidigt Temprano Tidigt Temprano Temprano Ruta 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 Der Fiat Por qué? Der Fiat Por qué? Asien 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 Asia Asien Upptäck Deskubrir Upptäck Deskubrir Hjärta Hjärta Corazón Hjärta Corazón Ö Isla Ö Isla Indisk 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 Indio Historisk Histórico Historisk Histórico Post Correo Post Correo Snub Rápido Snub Rápido Snäll Tipo Snäll Tipo Låna Prestar Låna Prestar Nå Alcanzar Nå Alcanzar Upptäck Upptäck Deskubrir Hjärta 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 Corazón Ö Ö Ö Isla Indisk 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 Indio Historisk 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 Histórico Post Post Correo Snub Snub Rápido Snell Snell Tipo Luna Lóna Prestar Nå Nå Alcanzar Upptäck Deskubrir Upptäck Deskubrir Hjärta Corazón Corazón Hjärta Corazón Ö Isla Ø Isla Indisk 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 Indio Historisk Histórico Historisk Histórico Post Post Correo Post Correo Correo Snub Rápido Snub Rápido Snub Rápido Prestar Prestar Låna Prestar Prestar Conectar 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 Genom Mediante Genom Mediante Företag Negocio Företag Negocio Cok Cocinar Cocinar. Coc. Cocinar. Dry. Beber. Dry. Beber. Semester. Vacaciones. Semester. Vacaciones. Betala. Paga. Betala. Paga. Vita. Cambio. Vita. Cambio. Hund. Perro. Hund. Perro. Electronisk. Electronisk. Electronico. Ansluta. Ansluta. Connectar. Genom. 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 Mediante. Företag. Företag. Negocio. Coc. Coc. Cocinar. Dry. 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 Beber. Semester. Semester. Vacaciones. Betala. Betala. Paga. Vita. 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 Cambio. Hund. Hund. Perro. Electronisk. Electronico. Electronisk. Electronico. Ansluta. Ansluta. Connectar. Ansluta. Connectar. Genom. Mediante. Genom. Mediante. Företag. Negocio. Företag. Negocio. Coc. Cocinar. Coc. Cocinar. Druk. Beber. Druk. Beber. Semester. Vacaciones. Semester. Vacaciones. Vacaciones. Betala. Paga. Betala. Paga. Vita. Cambio. Vita. Cambio. Hund. Perro. Perro. Misslyckas. Fallar. Misslyckas. Fallar. Behöver. Necesitar. Behöver. Necesitar. Affair. Tienda. Affair. Tienda. Rymden. Espacio. Rymden. Espacio. Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Gul. Amarillo. Gul. Amarillo. Långsam. Lento. 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 Flygplan. Avión. Flygplan. Avión. Utländsk. Exterior. Utländsk. Exterior. Lilia. Lilia. Lirio. Lirio. Lilia. Lirio. Lirio. Misslyckas. 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 Fallar. Behöver. Behöver. Necesitar. Necesitar. Affair. Affair. Tienda. Rymden. Rymden. Espacio. Stark. Stark. Fuerte. Gul. Gul. Amarillo. Longsam. Longsam. Flygplan. Flygplan. Avión. Utländsk. Utländsk. Exterior. Lilia. Lilia. Lirio. Misslyckas. Fallar. Misslyckas. Fallar. Behöver. Necesitar. Behöver. Necesitar. Affair. Tienda. Affair. Tienda. Rymden. Espacio. Rymden. Espacio. Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Gul. Amarillo. Gul. Amarillo. Láno. 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 Avión. Flygplan. Avión. 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 Lidio Marknadsföra Mercado Rik Sälja Vender Bemestra Dominar Bemestra Dominar Lämna tillbaka Regreso Lämna tillbaka Regreso Ägare Propietario Ägare Propietario Jaga Cazar Fånga Captura Fånga Captura Öra Oreja Öra Oreja Punkt Punto 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 Marknadsföra Marknadsföra Mercado Rik 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 Riko Sälja Sälja Vendor Vendor Bemestra Dominar Lämna tillbaka Lämna tillbaka Lämna tillbaka Regreso Ägare 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 Propietario Jaga Jaga Cazar Fånga 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 Marknadsföra. Mercado. Rik. Rico. Rik. Rico. Sälja. Vender. Sälja. Vender. Bemestra. Dominar. Bemestra. Dominar. Lämna tillbaka. Regreso. Lämna tillbaka. Regreso. Ägare. Propietario. Ägare. Propietario. Jaga. Cazar. Jaga. Cazar. Fånga. Fånga. Captura. Fånga. Captura. Öra. Oreja. Öra. Oreja. Punt. Punt. Punto. Punto. Studia. Estudiar. Studia. Estudiar. Överlevnad. Superviven. Supervivencia. Supervivencia. Överlevnad. Supervivencia. Svans. Cola. Svans. Cola. Tilsammans. Tilsammans. Juntos. Tappar bort. Perder. Tappar bort. Perder. Söker. Seguro. Söker. Seguro. Dyr. Costoso. Dyr. Costoso. Halv. Mitad. Halv. Mitad. Communicera. Comunicar. Comunicera. Comunicar. Flytta. Movimiento. Flytta. Movimiento. Studia. Studia. Estudiar. Överlevnad. Överlevnad. Supervivencia. Svans. Svans. Cola. Tilsammans. 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 Juntos. Tappar bort. Tappar bort. Tappar bort. Perder. Perder. Säker. 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 Seguro. Dyr. Dyr. Costoso. Halv. Halv. Mitad. Mitad. Comunicera. Comunicera. Comunicar. Flytta. Flytta. Movimiento Estudia Estudiar 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 Supervivencia Supervivencia Svans Cola Svans Cola Tillsammans Juntos Tappar bort Perder Tappar bort Perder Seeker Seguro Seeker Seguro Dyr Costoso Dyr Costoso Halv Mitad Halv Mitad Comunicera Comunicera Comunicar Comunicera Comunicar Comunicar Z Donna Svans childhood With a Mall Tappara La nord Comunicera Cappar Tappara Comunicera 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 Uinticera Comunicera Comunicera YEntes Comunicera Or Comunicera Comunicera ¿Y cuál? Esta noche. Himmel. Cielo. Himmel. Cielo. Péngar. Dinero. Péngar. Dinero. Verca. Parecer. Verca. Parecer. Unge. Niño. Unge. Niño. Fróga. Fróga. Pregunta. Swag. Swag. Débiles. Bílig. Bílig. Barato. Spara. Spara. Salvar. Cal. Cal. Frío. Icfell. Icfell. Esta noche. Himmel. Himmel. Cielo. Péngar. 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 Dinero. Verca. Verca. Parecer. Unge. Unge. Niño. Niño. Fróga. 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 Pregunta. Swag. Débiles. Swag. Débiles. Billig. Billig. Barato. Billig. Barato. Spara. Salvar. Spara. Salvar. Cal. Cal. Frío. Cal. Frío. Icfell. Esta noche. Icfell. Esta noche. Himmel. Cielo. Himmel. Cielo. Péngar. Dinero. Péngar. Dinero. Verca. Parecer. Verca. Parecer. Unge. Niño. Unge. Niño. Sedan. Hace. Sedan. Hace. Begin. Pierna. Begin. Pierna. Uppsättning. Conjunto. Uppsättning. Conjunto. Sätta. Poner. Sätta. Poner. Verra. Solo. Verra. Solo. Tryck. Empujar. Tryck. Empujar. Telescop. Telescopio. Telescop. Telescopio. Ner. Abajo. 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 Leksak. Juguete. Leksak. Juguete. Jord. Tierra. Jord. Tierra. Sedan. Sedan. Hace. Hace. Began. Began. Pierna. Uppsättning. 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 Conjunto. Sätta. Sätta. Poner. Poner. Bära. Bära. Solo. Tryck. 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 Empujar. Telescop. Telescop. Telescopio. Ner. Ner. Abajo. Leksak. Leksak. Juguete. Jord. Jord. Tierra. Sedan. Hace. Sedan. Hace. Began. Pierna. Began. Pierna. Uppsättning. Conjunto. Conjunto. Uppsättning. Uppsättning. Conjunto. Sätta. Poner. Zeta. Poner. Bära. Solo. Bära. Solo. Tryck. Empujar. Empujar. Tryck. Empujar. Empujar. Teleskop. Telescopio. 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 Ner. Abajo. Ner. Abajo. Leksak. 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 Juguete. Ljord. Tierra. Ljord. Tierra. Ringa. Anillo. Ringa. Anillo. Blå. Blå. Azul. Blå. Azul. Flyta. Flotador. Flyta. Flotador. Utanför. Utanför. Fuera de. Utanför. Fuera de. Rymdfärja. Transbordador espacial. Rymdfärja. Transbordador espacial. Konstig. Extraño. Konstig. Extraño. Mjuk. Suave. Moln. Suave. Moln. Nube. Moln. Nube. Skada. Daño. Skada. Daño. Hemsida. Sitio web. Hemsida. Sitio web. Ringa. Ringa. Anillo. Blå. 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 Azul. Flyta. Flyta. Flotador. Utanför. Utanför. Rymdfärja. Fuera de. Rymdfärja. Rymdfärja. Transbordador espacial. Konstig. Konstig. Extraño. Mjuk. Mjuk. Suave. Moln. 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 Nube. Skada. Skada. Daño. Hemsida. Hemsida. Sitio web. Ringa. Anillo. Ringa. Anillo. Blå. Azul. Blå. Azul. Flyta. Flotador. Flyta. Flotador. Utanför. Fuera de. Utanför. Fuera de. Rymdfärja. Transbordador espacial. Rymdfärja. Transbordador espacial. Konstig. Extraño. Konstig. Extraño. Mjuk. Suave. Mjuk. Suave. Moln. Nube. Moln. Nube. Skada. Skada. Daño. Skada. Daño. Hemsida. Sitio web. Hemsida. Sitio web. Procent. Procent. Porciento. Procent. Porciento. Vit. Blanco. Vit. Blanco. Hoppa. Saltar. Hoppa. Saltar. Egen. Proprio. Egen. Proprio. Särskild. Especial. Särskild. Especial. Ocso. Además. Ocso. Además. Církel. Círculo. 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 Tecnosiria. Dibujos animados. Tecnosiria. Dibujos animados. Duel. Esconder. Duel. Esconder. Sax. Tijeras. Sax. Tijeras. Procent. Procent. Porciento. Vit. Vit. Blanco. Hoppa. 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 Saltar. Egen. Egen. Proprio. Särskild. Särskild. Especial. Ocso. 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 Círculo. Tecnosiria. 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 Dibujos animados. Duel. Duel. Esconder. Sax. 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 Círculo. Tecnosiria. Tijeras. Procent. Porciento. Procent. Porciento. Vit. Blanco. Vit. Blanco. Hoppa. Saltar. Hoppa. Saltar. Egen. Proprio. Egen. Proprio. Särskild. Especial. Särskild. Especial. Ocso. Además. Ocso. Círculo. 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 Tecnosiria. Dibujos animados. Tecnosiria. Dibujos animados. Duel. Esconder. Duel. Esconder. Sax. Tijeras. Sax. Tijeras. Söka. Buscar. Söka. Buscar. Be. Mendigar. Be. Mendigar. Betyda. 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 Media. Pass. Passaporte. Pass. Passaporte. Ensam. Solitario. Ensam. Solitario. Feber. 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 Medicin. Medicina. Medicin. Medicina. Styrelse. Tablero. Styrelse. Tablero. Linnande. Líquido. Linnande. Líquido. Hända. Ocurrir. Hända. Ocurrir. Söka. Söka. Buscar. Be. Be. Mendigar. Betyda. Betyda. Media. Pass. Pass. Passaporte. Ensam. Ensam. Solitario. Feber. Feber. Fiebre. Medicin. Medicin. Medicina. Styrelse. Styrelse. Tablero. Tablero. Rinnande. Rinnande. Líquido. Hända. Hända. Ocurrir. Söka. Buscar. Söka. Buscar. 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 Solitario. Ensam. Solitario. Feber. Fiebre. Feber. Fiebre. Medicin. Medicina. Medicin. Medicina. Styrelse. Tablero. Styrelse. Tablero. Rinnande. Líquido. Rinnande. Líquido. Hända. Ocurrir. Hända. Ocurrir. Dict. Poema. Dict. Poema. Rolig. Grazioso. Rolig. Grazioso. Favorit. Favorito. Favorit. Favorito. Caractär. Personaje. Caractär. Personaje. Hejar. Hejar. Animar. Händelse. Evento. Händelse. Evento. Skaka. Sakudir. Skaka. Fru. Fru. Esposa. Fru. Esposa. Längs. A lo largo. Längs. A lo largo. Viktig. Importante. Viktig. Importante. Dict. 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 Poema. Rolig. 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 Grazioso. Favorit. 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 Favorito. Caractär. Caractär. Personaje. Hejar på. Hejar på. Hejar på. Animar. Händelse. 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 Evento. Skaka. Skaka. Händelse. ER. ренter. True. DING Westson. Hejar på. Händelse. Hejar på. Hejar på. Hejar på. Hej terce普通 benefiting. Hejar på. Hejar på. Hejar på. Hejar på. Poema. Dict. Poema. Rolig. Gracioso. Rolig. Gracioso. Favorit. Favorito. 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 Charaktär. Personaje. Charaktär. Personaje. Hejar på. Animar. Hejar på. Animar. Händelse. Evento. Händelse. Evento. Skaka. Sacudir. Skaka. Sacudir. Fru. Esposa. Fru. Esposa. Längs. A lo largo. Längs. A lo largo. Víktig. Importante. Víktig. Importante. Utan. Sin. Utan. Sin. Lida. Obedecer. Lida. Obedecer. Rapportera. Informe. Rapportera. Informe. Säkerhet. La seguridad. Säkerhet. La seguridad. Elektrisk. 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 Elektrico. Hörn. Eskina. Hörn. Eskina. Fall. Caso. Fall. Caso. Factum. Hecho. Factum. Hecho. Sönnig. Soñoliento. Sönnig. Soñoliento. Väg. La carretera. Väg. La carretera. Utan. Utan. Sin. Lida. Lida. Obedecer. Rapportera. Rapportera. Informe. Säkerhet. Säkerhet. La seguridad. Elektrisk. Elektrisk. Eléctrico. Hörn. 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 Eskina. Fall. Fall. Caso. Faktum. Faktum. Hecho. Sömnig. 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 Soñoliento. Väg. Väg. La carretera. Utan. 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 Sin. Lida. Obedecer. Lida. Obedecer. Rapportera. Informe. Rapportera. Informe. Säkerhet. La seguridad. Säkerhet. La seguridad. Elektrisk. Eléctrico. Elektrisk. Eléctrico. Hörn. Eskina. Hörn. Eskina. Eskina. Fall. Caso. Fall. Caso. Faktum. Hecho. Faktum. Hecho. Sömnig. Soñoliento. Sömnig. Soñoliento. Väg. La carretera. La carretera. Väg. La carretera. Trafic. Trafico. 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 Förare. Conductor. Förare. Conductor. Fordon. Fordon. Vehículo. Vehículo. Fordon. Vehículo. Få. Pocos. Få. Pocos. Släppa. Soltar. Släppa. Soltar. Rök. Fumar. Rök. Fumar. Ha kvar. Mantener. Ha kvar. Mantener. Hela. Todo. Hela. Todo. Tandläkare. Dentista. Tandläkare. Dentista. Träd. Arbol. Träd. Arbol. Trafic. Trafic. Trafico. Förare. Förare. Conductor. Fordon. Fordon. Vehículo. Få. Få. Pocos. Släppa. Släppa. Soltar. Rök. Rök. Fumar. Ha kvar. Hå kvar. Mantener. Hela. Hela. Todo. Tandläkare. Tandläkare. Dentista. Träd. 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 Harbol. Trafic. Trafico. 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 Förare. Conductor. Förare. Conductor. Fodon. 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 Vehículo. Få. Pocos. Få. Pocos. Släppa. Soltar. Soltar. Släppa. Soltar. Soltar. Rök. Fumar. Rök. Fumar. Ha kvar. Mantener. Mantener. Ha kvar. Mantener. Hela. Todo. Hela. Todo. Tandläkare. Dentista. Tandläkare. Dentista. Träd. Árbol. Tread. Árbol. Afish. Póster. Afish. Póster. Materia. Importar. Materia. Importar. Hora. Oír. Hora. Oír. Yerud. Asesorar. Ge råd. Asesorar. Testa. Prueba. Testa. Prueba. Frånvarande. Ausente. Frånvarande. Ausente. Om. Om. Dolorido. Om. Dolorido. Hals. Garganta. Hals. Garganta. Tandværk. Dolor de muelas. Tandværk. Dolor de muelas. Fåk. Choque. Fåk. Choque. Afish. Afish. Póster. Materia. Materia. Importar. Höra. Höra. Oír. Ge råd. Ge råd. Assessorar. Testa. Testa. Prueba. Frånvarande. Frånvarande. Ausente. Om. Om. Dolorido. Hals. Hals. Garganta. Tandværk. Tandværk. Dolor de muelas. Fåk. Fåk. Choque. Afish. Póster. Afish. Póster. Materia. Importar. Materia. Importar. Hörer. Oír. Hörer. Oír. Ge råd. Asesorar. Ge råd. Asesorar. Testa. Testa. Prueba. Prueba. Testa. Prueba. Frånvarande. Ausente. Frånvarande. Ausente. Om. Dolorido. Om. Dolorido. Hals. Garganta. Hals. Garganta. Tandværk. Dolor de muelas. Tandværk. Dolor de muelas. Fåk. Choque. Fåk. Choque.